una exposición cargada de emociones y recuerdos. Y en el marco del festival Vamos a Teatro se presentará hoy a las 8 de la noche la obra Grises en el Teatro Oficina Central de los Sueños. Grises es una obra inspirada en el texto Actos sin Palabra II del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Se trata de una pieza teatral silente que aborda la soledad del ser humano, sus rutinas, manías y complejidades. El espectáculo se adentra progresivamente en el universo de cada uno de los personajes, dos seres anónimos, grises e indefensos que dejan ver las fragilidades humanas e imitan a la reflexión. A las 8 de la noche se presentará esta obra en el Teatro Oficina Central de los Sueños, una historia en la que los protagonistas se confrontan y sin saberlo se acompañan en silencio, llevando al público a cuestionarse sobre la existencia humana, los hábitos y el papel de Dios.